Sí, y que por fin se ha cortado el pelo Un aplauso a todos, sí, muchas gracias, gracias Así que qué mejor manera de celebrarlo que volver con tu ex maldita Qué bonito Bueno, pues bienvenidos a Crimson Snow Es un juego que he visto a muchos youtubers jugar Pero la verdad es que no tengo ni idea de qué va Aquí hay un árbol de navidad, tal vez va sobre navidad O no tiene nada que ver, a ver, nueva partida Veamos La musiquita ahí, solo sé que me la habéis recomendado un montón Oh, wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde está el móvil? Oh, lo puedo coger Hola, Joyce Hola, guapo ¿Tú me da naranja? Ah, tú eres mi nueva Ah, que es de escoger Vale, podemos escoger entre Hola, Joyce, he terminado un montón de papeleo y he visto un montón de programas de televisión O me conoces, Joyce Viví cada día al máximo Bueno, ese de me conoces, Joyce, ajá Voy a decir que tengo un montón de papeleo A ver, ¿qué foto quiero ver de ella? ¿Su foto en las montañas o su foto en una piscina de lujo? Cualquier persona básica diría la piscina de lujo Así que yo me voy a hacer lo interesante y lo voy a decir en las montañas Bueno, si me puedes parar de contar tu vida, quiero empezar el juego Estoy preocupada por ti, Mark Soy la única persona con la que hablas Es nochebuena y nadie te ha felicitado todavía Oh, no Bueno, no exactamente Hoy he recibido una carta No te creas, recibí una carta Solo que aún no la he leído Voy a decirle lo de... Bueno, no exactamente Hoy he recibido una carta ¿Alguien te escribió una carta? ¡Eso es genial! Vale, ¿dónde está la carta? Ah, me dice que está cerca de la entrada Vale, ¿puedo salir? Me encanta que puedo estar hablando con ella por teléfono ¡Wow! Me encanta que es Navidad Me encanta que sea Navidad aquí al lado del fuego Bueno, ya queda poco para la próxima Navidad, ¿no? Solo como 10 meses Vale, juego, sí El juego me está diciendo que me eres tonto ¿No sabes dónde está la carta? ¿Dónde está? Ah, mira, aquí ¿Es esta? ¡Feliz Navidad! A ver... Te extraño mucho Es una pena que todo haya terminado tan mal ¿Quién me está hablando? ¿Me puedes dejarle? Por favor Señora, estoy leyendo la carta, ¿vale? Estoy dispuesta a darnos otra oportunidad Sí, tal vez hice algunas cosas estúpidas antes Pero no las volveré a hacer Es una promesa de dedo Nos vemos y hablamos de todo ¿De acuerdo? Vale, ¿esta es que es mi ex o qué? Ok Bueno, ¿de quién es? ¿Qué es lo que ha escrito? Falso Me encanta porque pone falso Es como le estoy mintiendo Puedo decir perfectamente que es de mi ex Porque creo que es de mi ex Son solo unos papeles de la oficina de impuestos Es una postal de mis padres Me desean Feliz Navidad A ver, antes has dicho que era de Feliz Navidad, ¿no? Así que vamos a decir que por lo menos es de Feliz Navidad Si no va a pensar que nadie me felicita Por cierto Acerca de la comunicación Por favor, sube a la ventana de tu habitación ¿O qué? Que maldito miedo Ay, ¿me está mandando un código? ¿No puedo hacer lo mismo? ¡Oh! Ahora la segunda parte de mi sorpresa Pero primero, muéstrame tu espíritu festivo ¿Cómo? Tal vez vaya a verte de inmediato Eh, no No me... No quiero salir La verdad Mira la tormenta que hace Mejor le digo ¿Cómo? ¿Cómo? Déjame pensar Recuerdo que tenías unas bengalas en tu armario Enciéndelas frente a tu ventana Ok Ah, este es el closet Ok Se supone que tengo unas bengalas Hola, bengalas, bengalas Ah, mira Bengala de mano Vale, ahora se supone que la tengo que encender aquí Mira Si quieres quemo la casa A ver, vamos a quemar las cortinas ahí Qué bien quemando la casa en Navidad También tengo algunos fuegos artificiales Pero señora Tranquila, estamos en casa, eh Vale, ¿puedo cerrar la ventana ya? Vale Dice que coja el regalo Y que la vaya a ver Se supone que tenemos un regalo para ella debajo del árbol Ah, mira Oh Vale, entonces ahora tengo que ir a su casa a verla Tengo que salir por... Oye, señora ¿Me puedes dejar hablar? Ok Bueno, vamos a la casa de mi novia Se supone que no sé por qué Tengo que ir por la tormenta Pero bueno ¡Uh! Qué calor hace, ¿no? Vale, yo sigo la luz Ah, y tú también con la puerta abierta Esto que es normal en Estados Unidos Que la gente se deje la puerta abierta aquí Espero que el año que viene no sea así Bueno, te cierro la puerta por si se te ha olvidado ¡Joyce! Por favor, la musiquita y todo Esto es un juego de terror Un juego aquí de Navidad A veces es un juego de Navidad ¡Ay, Dios mío! Vale, no No es un juego de Navidad Eh... ¿Me puedes decir dónde estás? Pensaba que me estarías... ¡Oh, my God! ¡Joyce! ¿Por qué haces eso? Vale ¡Oh! Pero... Pero qué preciosidad es esta ¿Dónde estás? Ah, me estás llamando ¿Dónde estás? ¿Tondiste en la nieve? Date prisa, me estoy cansado de esperar Estoy en tu casa Ya estoy dentro de tu casa y no te veo aquí Tienes todo un poco desordenado aquí Le va a decir ¡Ya estoy dentro de tu casa! Señora ¿Qué significa dentro de tu casa? Estoy en la puerta y no te vi entrar ¿Cómo te parece que te equivocaste de casa? ¡Sal de ahí antes de que...! ¡Ah! No, 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 no ¿Cómo que me equivoqué de casa? Juego Una pregunta ¿De verdad crees que yo voy a pasar por este pasillo? O sea, tú lo ves bonito, agradable No me llama, ¿sabes? O sea, yo no busco ahí el sufrimiento Es mentira Si yo sufro Si lo busco Así que Vamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, dios! Vale Estamos juntos en esto, vale No os preocupéis Tranquilamente ¡Ah! ¿Joyce? ¿Joyce, por qué estás bailando? A mí no me habías invitado ¿Joyce, qué haces? No Ahora no Joyce Joyce, ¿por qué me apagas la luz? ¡Joyce! ¡Joyce! ¿Puedo usar esto? Oh, gracias Ok, ya tenemos una Venga, la de estas Ok Oh, míralos ¿Qué es esto? Foto de una pareja de ancianos No recuerdo que Joyce tuviera estas fotos Pensé que sus padres se veían diferentes Ok ¡Uh! Ok Merry Christmas Feliz Navidad A ver, ¿qué me pone? ¿Ya si lo puedo girar? Lo siento, pero no puede volver de mi viaje antes ¿De Navidad? Maldito Ah, de Navidad Maldito trabajo Por favor, celebra sin mí ¡Ajá! Voy a fingir que no acabo de leer eso Y que sí estás en esta casa Vale, ¿me pongo a fregar? ¿O qué se supone que tengo que hacer? Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué hay ahí? ¿Qué suena? ¿Es aquí? ¿Por qué está brillando la...? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? Me acabo de esconder Pensaba que me había cogido algo de... Debajo de la mesa Vale, ¿qué tengo que coger? ¡Uh! ¿Qué es esto? Listado Todo ocurrirá hoy Serán nuestras vacaciones perfectas Viene pronto Así que tengo que prepararme Vestirse, árbol de Navidad Decoraciones navideñas Juegos artificiales El anillo No puede irse Ya está aquí ¿No está aquí? ¿El qué? Espero que... Los regalos O tú Y que no estés solo en una casa con... ¡Ah! ¡Joyce! Cariño, ¿estás ahí? Eh, Joyce ¿Por qué no aprendes a andar antes de hablar? ¡Oh! Mejor... ¿Me tengo que esconder? ¡Oh! 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 Bueno, a esa velocidad... Eh... Ah, no Es verdad Me he olvidado que yo en este juego tampoco puedo correr Te veo ¿Cómo que te veo? Espero que no ¡Oh! Bueno ¡Ah! ¡Que se agacha la pelotuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí no te agaches! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Copia de Joyce O Joyce 2.0 O no sé quién eres ¿Ya se va? ¡Oh, my God! ¿Ahora tengo que escapar? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Oh, te estoy escapando, pero no sé si me está persiguiendo! Ok ¿Ya? Pues te cierro la puerta ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo pasar por aquí? ¿Qué es este caminito? Con luces y todo me lo ha preparado aquí Es como, bueno, ya sé que vas a tener que escapar de mí Así que te preparo el caminito Bueno, yo quiero estar con Joyce No sé por qué te has entrometido en nuestra cita O sea, ¿quién te crees que eres? Entramos ¿Joyce? Quería estar contigo, no con... Ajá Eh... No sé dónde tienes ¡Ay, my God! ¡Qué susto! ¡Qué what the fuck! Vale, ¿qué he desayunado en el juego? Porque creo que eso no eran cereales Vale, eh... Joyce, por favor Oye, de verdad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Déjame entrar por la puerta Tanto miedo tiene la puerta de mí ¿Están las puertas ahora? Mark, en serio, no me asustes de esta forma ¿Qué está pasando? No sé, dime tú ¿Estás tu hermana loca o quién es esta? No me creerás, Joyce Creo que estoy alucinando Sí Con lo que he desayunado El pasillo se hizo más grande Y yo no entiendo lo que está pasando A ver Bueno, cualquier cosa, ¿no? Mark, necesitas ayuda? ¿Puedo? Espera, ¿hay alguien aquí? ¿Joyce? Me contaste a Joyce sobre las alucinaciones Está preocupada No me fastidies Yo también Qué bonita decoración Ahora ya no huye de mí la puerta Ahora ya se me han ido los efectos de las dro... Bueno Ok ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Qué suena? ¿De dónde viene la cancioncita? Oye, de verdad Siento que me voy a pegar un susto aquí Oye, ¿cómo puedo apagar la maldita canción? ¿Es esto? Globo de nieve Podría encajar en una de las... Ah, vale Creo que ya sé lo que tengo que hacer Poner estos globos de nieve en la puerta, ¿no? Ok ¡Ay! ¿Quién me ha cerrado la puerta? ¡Ah! ¡Oh, my God! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, my God! ¿Pero qué? ¿Pero qué susto de... Ha sido ese? Vale, entonces, ¿qué supone que tengo que hacer? ¿Esconderme? Que sí Vale Cogemos esto Y nos escondemos de alguna manera Nos escondemos de alguna manera Nos escondemos de alguna manera Ok, silencio ¡Oh, cielo! ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 Vale, pues me voy corriendo Bye, bitch Bye, bitch Bye, bitch Bye, bitch ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Cierra la maldita puerta! Ok, espero que no venga por aquí ¿Solo he puesto uno? Claro, porque solo he cogido uno ¿Qué quieres? ¿Y que el que... Mmm... ¿Te saques dos del bolsillo? Ah, ¿que sigue en la puerta? ¿Se va a quedar en la puerta? Ah, no, ok ¡Qué pelotuda! ¿O viene? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Viene? ¡Oh, my God! ¡Está aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡Estoy en la esquina! ¡Estoy en la esquina! ¡No me puedes ver! Vale, te voy a cerrar la puerta Toma Le he cerrado la puerta en toda la cara Ok Vale, tengo que revisar en esos cajones de ahí Vamos a revisar esto Vamos a revisar esto Vamos a revisar esto Nada Vamos a revisar el de abajo Nada Vamos a revisar el de abajo No puedo revisarlo porque soy... No me sé agachar Ni sé correr Ni nada En este juego no sé hacer nada Vale, ahora que se vaya Me voy yo con ella Ok, 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 ok Oh my god Oh my fucking god No me lo puedo creer que acabo de hacer esto No me lo puedo creer que acabo de hacer esto Y no me ha matado O sea Vale, tengo que buscar las bolas de nieve esas Las bolas de... ¡Ah! La madre que... ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No! ¡Para! 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 ¡Boluda! Me acabo de dar el peor susto de mi vida O sea, creo que literalmente Ahora ya no tengo alma Soy un robot Así que, bueno, genial He despertado a todos mis vecinos ¿Sabes qué? Me voy por aquí Vamos, vamos Aprovechamos, ¿sabes? Ahora que no está la pelotuda Vale, a ver Cariño, no me obligues a lastimarte Oye, de verdad, ¿eh? ¿Pero quién? ¿Te crees que eres? ¿Lastimarme tú a mí? Bueno, sí Ya me la he hecho muchas veces No sé por qué me extraña Bueno, me voy a esconder aquí En verdad no sé qué voy a hacer No sé por qué me he escondido Porque supongo que habrá alguna por aquí, ¿no? Ahora, cuando pase Salgo yo Y tengo que ir Ok, 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 ok Creo que es eso Ok, creo que es eso Vamos por la derecha Porque hay luz No me va a llevar otra vez al cuarto Vale, no Vale, aquí me escondo aquí Ok, 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 ok Le voy pillando El tranquillo Al juego El truquillo Como se diga Vamos a ver si vemos Alguna bola de cristal por ahí ¡Ah, vale! ¿Escucháis la musiquita? Que me cuesta pillarlo todo Eso significa que habrá una bola de cristal por aquí ¿No? ¿Estará por aquí? Ok, aquí hay una Ok, ok, ok ¡Escondete! 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 ¿Por qué tarda tanto en hacer las cosas? No sé por qué hablas en argentino, Iker Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea O sea, estás mirando hacia aquí Y no me ves O sea, eso es un grado De ceguera Otro nivel, ¿eh? O sea, más que yo Y eso ¡Dios mío! Bueno Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Voy por aquí No me da tiempo Hola Ah, ¿qué? 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 Oh my god No sé qué estoy haciendo O sea He llegado a un punto Que es que ya Ah, claro Tengo que poner la bola Ah, que no he puesto Ninguna de las dos Ok, me queda una ¿Dónde puede estar la tercera? ¿Dónde haya musiquita? Ok, me voy a asomar Espero que no estés justo aquí Vale, se va Ok Bien, 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 bien Por ahí no hay nada, ¿no? ¿Por ahí no hay nada? ¿Y aquí no hay nada? Entonces, ¿dónde concha está? Qué raro Oh, vale ¿Qué es esto? Ah Es para pasar Vale Eso, haz más ruido, eh O sea, parece que estás pariendo Creo que no puede venir Está la puerta cerrada, eh Por favor, no me des el susto en mi vida Ah, vale Esto es para salir Genial Aquí ya tenemos forma de salir Vamos a ver si por aquí hay una de las bolas No hay una de las bolas Vale, aquí tenemos una bengala de estas Y... No sé dónde está la bola de cristal Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos? O sea, he entrado aquí para absolutamente nada He entrado para coger una cosa para poder salir ¿Juego me estás? ¿Troleando de alguna manera? Ah, vale Ya sé qué tengo que hacer Eso ha hecho mucho ruido ¡Se ha hecho mucho ruido! ¡Se ha hecho mucho ruido! Eso ha hecho... Vale Antes hemos visto otra puerta que tenía como... Una cadena Entonces vamos a romper esa puerta Eh... Señora Literalmente hay una mesa O sea, que no te agaches a ver la mesa Es como... Tonta Lo siento, pero oye Vale, pues vamos a hacer eso Ahora va a venir Cuando se vaya Yo me voy hacia allá Me escondo Y mientras ella vuelve a venir hacia aquí Yo voy y abro la puerta esa que quiero abrir Ok, vamos a hacerlo Mírala Es que tiene que aprender a caminar O sea, casi se cae Pobrecita Se va a romper ahí un tobillo ¿Quieres que te enseñe a caminar? Te enseño si quieres Ah, bueno, pues no Ella no quiere, ¿eh? Yo me he ofrecido Me he ofrecido Ok, venimos por aquí Voy a cerrar la puerta Supongo que si ahora hago ruido aquí Va a venir hacia aquí Entonces, ¿dónde me escondo? ¿Allá en la mesa? Ok, vamos a hacer eso Parece que no viene Vale, pues voy Ok Vale, ¿dónde está? Oh my god, aquí está Vale, 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 vale Corre, 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 corre Ya tenemos las tres Y por fin Tercera bola Ok Abrimos la puerta Ya puedo abrir la puerta esta Súper importante Y ahora será un baño ¿Sabes? ¿Qué tanto silencio? A mí esto no me gusta, ¿eh? A mí esto no me gusta O sea, prefiero estar Bueno, vale Os quiero con audífonos, ¿eh? Os quiero con cascos también Escuchando esto Sufriendo conmigo Vale, tres, dos, uno Ya Vale, mamá Ahora de verdad ¿Qué me has dado para desayunar? O sea, es que de verdad No sé qué estoy haciendo con mi vida Vale, eh Oh Caja con adornos de Navidad Eh, sí Lo veo No sé si piensas que soy la señora esa Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora vuelvo? Ah, que ahora el pasillo es otra vez Treinta mil veces más grande Ok Cierro la puerta, ¿vale? Eh, gracias por los adornos Pero no tengo ni idea de lo que Para qué son Pero bueno Oh Oh my god Ajá Tiene muchísimo sentido Vale Eh, ¿y ahora qué? ¿Para qué es esto? Bueno, pasamos por aquí A la velocidad de una tortuga Como siempre Ahora que se supone que tengo que hacer Obviamente ¡Ah, la concha! ¡La concha! La concha La concha La concha del mar Esa que se coge ¿Ves cuando vas al mar y coges conchitas? Son súper monas No sé por qué he dicho ¿Por qué he dicho eso? ¿Ves? Es que mi cerebro a estas horas ¿Ah, y ahora puedo abrir esto? Se supone que sí Bien Ok Gracias, mira ¿Tú te crees aquí que me podías poner candados por ahí? Pues no Bueno, vamos a olvidar que he dicho lo de las cochas, ¿vale? Que en España no tiene nada que ver Ah Tenía que decorar el árbol O sea, todo he sufrido para que puedas decorar tu maldito árbol Necesito entender lo que está pasando aquí Todo parece un sueño La casa está cambiando Una mujer loca me está buscando Creo que acabo de encontrar tus adornos de Navidad Debemos haberlos traído aquí O sea, en vez de contarle lo mal que estás Le dices Ah, sí He encontrado tus adornos de Navidad, bitch No Vamos a ponerle la Q A Joyce te cree Me encanta que me pone ahí Joyce te cree Por primera vez en su vida Las puertas no se abren ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Joyce, por favor Joyce, no Pensaba que estabas conmigo ¿Y por qué mi ex está...? Oye, mira Tú sí quieres métete conmigo Pero no te metas con Joyce, ¿vale? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Oh Oh my god What? No, 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 no No, no, no Fuera, fuera Corre, corre, corre No, 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 no Corre, 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 corre Deja de pasar Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Ay, 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 ay He decorado el árbol He decorado el árbol Cariños, no te vayas a ninguna parte Ya vuelvo ¿A dónde te vas? Te vas a subir Bueno, ¿te puedo seguir? Me apetece ir escalando por ahí Ya acaba de pasar O sea, que acaba de pasar Tomemos un momento ¿Qué acaba de pasar? Bueno, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? Eh... Ah, tengo bengalas Ok Esto de que haya gastado una no me hace gracia Ah, bien, ok Las puedo usar solo como por momentos Ok, me gusta, me gusta Pensaba que una vez que la utilizabas ya no podías pararte de utilizarla Bien Me gusta esto de romper cadenas, eh Ahora podemos entrar A donde sea Ajá Vamos a bajar Mira, yo no tengo miedo O sea, yo no tengo miedo Oh, oh Esto no me hace nada de gracia Pero nada de gracia Mira, ¿me puedes no llamar cuando estoy en un sótano? Mark está aquí No, no me toques, perra Joyce Lo siento mucho por ti Joyce no Ella... Ah Ella pensando que la habían matado Si sigue viva Ella se fue ¡No! ¿Eso significa que está aquí? Creo que no le gustan las luces brillantes Intenta encontrar algo similar Espero que esto te ayude Vale, tengo la bengala ¿La conoces? ¿Cómo sabía ella que yo iba a ir a verte? Entiendo Tengo que encontrar algo que arda con fuerza Joyce, ten cuidado Necesitas preocuparte en sobrevivir Bueno, sinceramente no me importa si la conoces Es como Sobrevive, por favor Gracias Mark puede volver en cualquier momento ¿Qué debo hacer? Escóndete en algún lugar Y véndate la herida Por favor, ten cuidado Busca una linterna y más fuegos artificiales Intenta ahuyentarla con el brillo de la luz ¿Qué le decimos? Porque en verdad lo esconderse sí es una buena idea Pero Si le va a atacar Está bien que tenga fuegos artificiales Le voy a decir lo de los fuegos artificiales Para que si viene ya pueda defenderse Lo intentaré Dios, espero que emocione Sí, yo también Joyce tratará de hacer lo que has dicho ¿Tratará de hacer lo que has dicho? Ah, que sigo en la llamada Cuando quieras Ah, gracias Ok, se supone que Estas bengalas la ahuyentan Vamos a descubrirlo Oh my god Ah, ¿en serio? ¿Te crees Donkey Kong aquí lanzando barriles? Bitch, like No, 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 no O sea, se supone que ¿Va a venir por ahí? No me hagas que venir por ahí O ya está aquí conmigo ¿Estás con nosotros o no? ¡Oh! ¿Puedo pasar? Bien, ok ¿Puedes pasar un poco más rápido, por favor? O sea, parece que estás ahí Vas más leto Uy, no ¡Ah! Y se va tan tranquila Después de darme el mayor susto de mi maldita vida Pero entonces la señora es como más tonta de lo que pensamos O sea, ¿ha visto que estoy ahí y se va? Ah, no, me quiere hacer sufrir Vale, ok Oye, no me gusta esto de que se me hayan acabado tan rápido, eh Las bengalas No me digas, no me digas que este... ¡Ah! O sea, se supone que esto le ahuyenta, ¿no? Ven aquí Ven aquí, pelotuda Ven aquí, mira Mira lo que tengo Mira lo que tengo Vale Entonces Lo de los fuegos artificiales Joy se los ha sacado un poco del... No, porque... ¿Qué supone que tengo que hacer? No ir por ahí Ah, ¿tengo que seguir estos cables? Puede ser Vamos a seguir los cables ¿Ese es el abuelo? ¿Qué has hecho con el abuelo? Uy Leamos Lamentamos informarle de que su visión se está deteriorando Sí La de la señora sí El examen mostró que usted sufre de hipersensibilidad a la luz Le recomiendo que evite la luz del día Así como cualquier fuente de luz brillante A mi exnovia tampoco le gustaba el tiempo soleado Pero era el menor de sus problemas O sea que es claramente tu exnovia No sé cómo todavía no te habías dado cuenta Supongo que sí Pero eres como tontito Ok No No, no Nada de... No vengas, no vengas ¡Ay, ay! ¿Ah, que viene? No sé ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Un abrazo? Sí, un abrazo ¿No te gustan mis abrazos o qué? Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué? ¿Dónde me escondo? No había Ah, debajo de la mesa Había un sitio debajo de la mesa No lo he visto Vale, vamos rápido Vale, sí Me podía claramente esconder aquí debajo Pero no sé por qué no lo he hecho Nos escondemos Ya sabemos que es un poco... Viega Ha tardado siete años en venir la señora, ¿eh? Bueno, ajá Salgo... ¿No puedo pegarle al abuelo o algo? Digo, rescatarlo Ver si está vivo Vale Ajá, sí No llaméis a la policía, ¿vale? O sea, ¿quién os creéis? Vale Me voy a esconder en este cuarto rápido Bueno, ya sabemos que eres ciega Así que no me extraña Voy a esperar aquí hasta que vuelva a pasar hacia allá Y después doy la vuelta Y salgo corriendo Ok Ya va Me encanta porque se toma su tiempo Ok Y ahora tenemos suficiente tiempo Porque vamos Tarda años en ir hacia el otro lado Para visitar la otra zona Así que vamos ¿Qué tengo que hacer? ¿Viene por aquí? ¿Ex? ¿Cómo la llamamos? ¿Ex? ¿O pelutudex? ¿Sabes que la voy a llamar pelutudex? Porque sinceramente es una ex pelutuda Así que Oh My God Ay Ay, 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 ay No me digas que entra por aquí, por favor No me digas que entra aquí, por favor Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí, me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Ay, 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 ay Cuando quieras pasas Vale, ahora cuando pase voy Ah, que entra, claro ¿Cómo no? ¿Te gusta tu ritual? ¿Súper bonito? Ay, pobrecita, de verdad Me da pena Es que no sabe andar Es como Ah, y ahora solo se queda ahí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok Guay Eh, puedo hacer que cuando venga Hago rápido como un switch Ahí Cuando venga por aquí y vaya a entrar Salgo rápidamente Ok, voy a hacer eso Ok, ok Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, ok, 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 ok Están por aquí Vamos a seguirlos Eh, parece que... Ah, cómo no ¿Esto quién es? ¿La abuela? Ah, qué bien Otro saco de boxeo porque no te cae bien tu abuela, ¿no? O viene Obviamente va a venir Pero me refiero... Oh Venía como a darme un abrazo Y lo siento Pero no, 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 no No, no, no Estoy cantando navidad, estoy cantando navidad, estoy cantando canciones de navidad Ah What? Por fin tengo que prepararme ¿Para qué? Ok, ok, corre, corre ¿Qué supongo que tengo que hacer? ¿Le puedo pegar? No O Lyud Oh my God Me está persiguiendo Es una loca ¿Me sigue persiguiendo? Mírala Ay, ¿cómo jugamos al pilla-pilla? Venga, eres tú Corremos What the fuck? Oh, ok, ok, ok ¿Qué es esto? Oh, no lo toques, ¿por qué no lo toques? What the fuck? Ah, ok, tengo que tocarlo rápido, tengo que tocarlo rápido Nah, no lo había visto, me arranca el brazo o algo Ay, Dios mío, qué bien Eh, llave para la puerta navideña Gracias Ah, ¿y la señora que se ha rendido? Eh, qué bonita decoración Ya puedo irme Gracias, pesadilla, eh Qué insistente, es como, acepta que no te quiero Pesadilla, señora Ay, otra vez una cajita de decoración de Navidad ¿Qué es esto? Juguetes o... Ah, bueno, fuegos artificiales Caja de fuegos artificiales, vale Ah, y ahora la voy a poder espantar o algo Ok Sí, Joyce Otra vez interrumpiéndome Mark, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien Estoy bien, ¿cómo estás tú? Oh, por favor, habla más bajo Está en algún lugar cerca Voy a poner lo de por favor habla más bajo, por si acaso Esta, mmm, tiene miedo de la luz brillante, Mark La espanté, pero fue demasiado rápida Se las arregló para golpearme Mark, yo, yo, no me siento bien Bueno, pues muérete tú, pero por favor, que no me muera yo, ¿vale? Llame a la policía No sé dónde estás ahora, así que les di mi dirección Busco la ventana desde que la que puedan verte Intenta subir al segundo piso Vale, eh... ¿Cómo? ¿Puedo usar esto de alguna manera? ¿Romperlo? A veces hago de aquí Oh, ahí había algo Vale, vale, sí, sí, sí Eso lo quiero ¿Eh? ¿Cómo cojo eso? Oh, wow, la palanca ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿era una mano? No me has dado miedo, señora No me has dado miedo Ok Que sí, no, tienes que hacer la animación Venga Ah, tienes que hacer la animación con cada placa de madera que quito Ok Y nos subimos Ok, rápido Rápido, rápido Come on Venga, dale, rápido Ahora obviamente va a haber un susto, ¿no? ¿No? Wow Esto me recuerda un montón al ascensor de Granny Ok ¿Estamos en el segundo piso? Bien, 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 bien Ok, 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 ok Qué bien que yo creo que ya hemos pasado la parte que más miedo daba, ¿eh? Porque, Dios mío, el basement Ok Vale, vale Voy a ir sin miedo O sea, yo quiero que me vea la policía, sinceramente Uh, bien, 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 bien Aquí Aquí, 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 aquí ¡Ayuda! Oye, si eso parece que la policía está aquí Sí, 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 sí Estoy aquí No creo que se hayan dado cuenta de tu presencia Tienes que encontrar otra ventana que sea más visible Para que la policía pueda verte ¿Qué otra ventana? Oye, de verdad La maldita policía Oye, de verdad, por favor Mévete más rápido, señor ¿Qué se te va la policía? ¿Qué le está haciendo a los policías? Oh, my God Oh Están todos muertos Ella vendrá por los dos Oh, Dios mío Contrólate Entrar en pánico no te ayudará ahora O, Joyce, estaremos bien Podemos hacerlo Venga, sí Voy a... Voy a animarla Joyce, recordará tu actitud Vi que lanzó a uno de los policías por la ventana de tu casa Sí, 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 lo veo Trata de encontrar otra vez Tengo un arma en su cuerpo ¿Tengo que llegar ahí a hablar con el maldito policía? Rayos, la sangre sigue saliendo Ay, no Joyce, no, por favor Intentaré vender la herida mientras tú encuentras un arma ¿De acuerdo? Vale, venga Tengo que encontrar al policía ¡Ay, la madre! ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué se supone? ¿Para qué has hecho eso? Oh, puedo ver Está apuntando justo a la ventana de mi casa Nos estaba observando La pelotuda La pelotudex Marc, dime ¿Conoces a esta mujer? Sí, es mi ex Es la pelotudex Falso No, nunca la he visto antes Verdadero Nosotros solíamos salir Le voy a decir la verdad ¿Por qué le vas a mentir? O sea, te van a matar Háblame de ella Me di cuenta de que estaba mal mentalmente Y tuvimos que romper Estaba loca Empezó a acosar a mis padres y amigos Así que me fui Le voy a decir lo de que estaba loca Porque no sé la verdad Marc, gracias por decírmelo Gracias, ¿ves? Por eso hay que decir la verdad Gente, hay que decir la verdad Ay, consejos de Iker Oh, llave del pasillo Ah, claro Es que hasta el pasillo Tiene llave aquí Claro Mira Es que muy bien Muy bien Si te crees que das miedo Pero es que ya no me das miedo O sea, literalmente me das asco Se supone que aquí me voy a tener que esconder Así que algo va a pasar ¿Me engañaste? ¿Cómo es que ya es mejor que yo? Pues sí, señora Es mejor que tú Es mejor que tú ¿Qué quieres que te diga? Ah, ¿he pasado así? Como si nada Ok, qué fácil ¿Qué quieres? ¿Te enseño a andar? ¿Te enseño a andar? Bueno, vale No te enseño a andar No sé Pensaba que quería esa ayuda Yo no entiendo a la gente de hoy en día No entiendo Ok No sé qué se supone que tengo que hacer ¿Qué quieres que haga? Algo con esta ventana de aquí arriba, ¿no? No puedo Pero no me deja darle click ¿Puedo mover? Oh, vale Puedo mover esto Ok Ok, y ahora me asomo Ok ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres que vea? Ah, es para que pase por aquí Mírala Pensé que traías el anillo para mí Pero ya no me quieres nada No Ya no te quiero La verdad Cállate, pelotudex Ok ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Uf Ok Sí Sigue llorando Que te lo mereces What the fuck ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo voy corriendo Ah, no ¡Ay, la cucha! ¡Qué miedo! Ah, venga Actuad también vosotros De que tenéis miedo Vale, a ver Algo tengo que buscar aquí, ¿no? Aquí algo importante No No hay nada importante Tampoco Hubo más documentos Que a nadie les importa Si voy corriendo ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo Es verdad Porque me cerraban la puerta Ah, vale Creo que tengo que Seguir el circuitito este ¿Verdad? Vale, vale, vale Ya entiendo Vale No puedo tocar Las decoraciones de Navidad Dios, esta señora Está obsesionada con la Navidad Sí, señora Bueno, adiós Ciega Bueno, ¿y ahora qué? Uf Vale, no sé si puedo enseñar esto en YouTube Bueno, te cojo el arma, ¿vale? Prestado, ¿vale? Oye, la Joyce está siempre llamándome Ya, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que pasa? Encontré un oficial de policía muerto Tenía un arma encima Encontré un arma Así que me siento mucho mejor ahora A ver, mucho mejor ¿De dónde te la has sacado? Porque estoy jugando yo Y yo mucho mejor no estoy Le voy a decir lo del policía Genial Ahora tenemos una oportunidad ¡Uy! Es verdad, le puedo pegar un tiro Además, Mark, ¿tienes un minuto? ¡No! ¿Puedes decirme el que había en tu regalo? Sé que es una tontería, pero Obviamente sí, se lo voy a decir Es un anillo, ¿no? Era un anillo, Joyce Quería proponerte matrimonio Le voy a decir lo de Q Cuando nos veamos después de todo esto Te daré mi respuesta Así que ni siquiera pienses en rendirte ¿Ves? Yo le doy ánimo Joyce recordará tu respuesta Bien No es Dory Ok Aquí obviamente necesitamos una llave ¿Cómo no? ¡Oh! Vale, pues no necesitamos una llave Ok Ah, vale Ahora va a venir a por mí ¡Ay! Cielo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pégale un tiro ¡Ah! Pégale un tiro Pégale un tiro Bien Vale, ¿y ahora dónde? ¿Por aquí? ¿A seguir las luces? Vale, voy a seguir las luces Vamos a seguir las luces Corre, 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 corre No sé a dónde estoy yendo en verdad Ok, por la puerta esta de Navidad ¡Bien! Ok Pasamos Uf ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡El anillo! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué bien! Por favor Espero que se lo pueda dar Si no, no voy a estar satisfecho Con el final de este juego Marque oído disparos ¿Estás bien? Sí, creo que la he espantado Al menos por ahora Estoy bien Creo que he descubierto una manera de tenerla Le voy a decir lo de por ahora Porque yo no he descubierto una manera de tenerla Parece que he estado obsesionada Con pasar la Navidad contigo Sí, la verdad Creo que tengo que poner el anillo Al lado del árbol de Navidad Por favor, ten cuidado Sí, lo voy a tener Venga, come on Ok A ver, ¿dónde está el árbol? Ah, está aquí, ¿verdad? Bien Aquí voy a ponerlo aquí ¡Oh, Dios mío! Ok, 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 ok Vale, ya está Lo he puesto ahí como carnada Oh my god Tú me elegiste Sí, sí Te elegí, sí, sí Cariño, te estoy esperando ¿Dónde estás, tesoro? Detrás de ti O sea, lo tuyo es Quédate con ella Lanzar los huevos artificiales ¿Por qué quédate con ella? O sea, después de todo lo que me ha hecho ¿Me voy a quedar con ella? En tus sueños Lanzar los huevos artificiales ¡Toma! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh my god! ¿Querés el bebé amarillo? Ok, ok, ok Vámonos, 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 vámonos Ok, está aquí Ok, ok Le voy a disparar Ah, ok Ah, que ahora no le afectan las balas Bien, por lo menos ahora ando un poco más rápido ¿Dónde está la entrada? Vale, aquí está la entrada, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya no me voy a salir! ¿Dónde estás? ¿Por qué no me dejas salir? ¿Por qué no me dejas salir? ¡Morite! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, muere, 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 por favor! ¡Muere! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, todo súper decorado! Oye, feliz navidad ¿Te lo he dicho? ¿Todavía? Vale, ok Ah, mira Ah, vale Eso lo tengo que hacer cuando ella esté cerca ¡Wow! Ok, me lo podrías haber dicho antes Pero bien Ok, ven Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Toma! Pelotuda Ok Ah, y ahora le puedo Ah, ok Y ahora le puedo hacer daño Bien, ok, ok, ok Lo entiendo, lo entiendo Bien ¿Y ahora qué? Ok, ¿puedo salir? ¿Todavía no puedo salir? Ah, bien, bien, bien ¡Toma, pelotuda! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! Dispara Bien, ok, 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 ok Ahora, ¿cuál me queda? Oye, que no me sé tu casa de memoria ¡Uy! Es que no quiero fallar Vale ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡Dispara! ¡Oh! ¿Discoteca? ¿Eh? Se ha convertido en una bola de discoteca ahí Si me hubiesen puesto una buena música yo Ok ¡Uf! Regalo para Joyce ¡Uy! Lo siento mucho ¿Estás bien? No se te ve muy bien No se te ve muy bien ¿Estás bien? Parece que la puerta se abrió Lo lograste Oye, como te mueras Como te mueras después de esto Te lo juro por mi vida La sangre no se detiene No me digas eso, Joyce Parece que no lo lograré Por favor Joyce Lanzaré fuegos artificiales Tienes que ir a ellos Joyce, por favor No he hecho todo esto para que después te mueras ¿Eh? O sea, qué egoísta ¿No es eso? Joyce ¿Dónde estás? ¿Dónde, Joyce? No Por favor, qué bonito Está súper bien hecho esto Aguanta, por favor No sé por qué estoy andando a dos por hora Y por qué no estoy llamando a emergencias Mark No, por favor No, no, no Adiós Me dice no, por favor Joyce, no Y suena la musiquita de Navidad Y suena la musiquita de Navidad como si nada Es como, vale, sí Un aplauso para este juego O sea, me ha encantado Pero encantado Está súper bien Súper bien, súper bien O sea, me ha encantado, de verdad Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Estas son todas mis redes sociales Mis otros canales Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye